Vuelve 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 Se fue Te vayas Vuelve Vuelve Espero que nunca se vayan No puedo tener gatos A mi tía no le gustan Y pues en mi casa nunca estoy Y pues Antes teníamos uno que como mi mamá Vende como que No queríamos que estuviera como que por ahí Adiós No 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 No